La policía confirmó que al norte de la ciudad de Esmeraldas fue rescatado el primo del futbolista ecuatoriano Piero Incapié. Los plagiadores exigían nada más ni nada menos que un millón de dólares para su liberación. Afortunadamente, ese monto nunca fue cancelado. Tras seis días de permanecer en cautiverio, Estefano Tello Incapié, primo del futbolista ecuatoriano Piero Incapié, que fue liberado sano y salvo por agentes de la UNACE. El ciudadano fue encontrado en una casa en el sector de Tabule, de la parroquia de Camarones, Cantón Esmeraldas. Y se le encontró dentro de una vivienda. Realmente estaba solamente la persona. El comandante de la zona 1 especial, Esmeraldas, indicó que días atrás en Guayaquil fueron detenidos dos sospechosos, quienes circulaban en el carro del secuestrado. Habrían viajado desde esa ciudad a la provincia de Esmeraldas para concretar el delito. Estefano fue secuestrado en el Cantón, San Lorenzo. Tenía unos moretones de los brazos, me parece que era lo que estaba maniatado, desagestivo. Sí, estaba cansado, agotado. Igualmente, salió el tratamiento que tiene que darse y se le puso a buen recaudo ya con su familia. El ciudadano fue encontrado cansado y deshidratado con algunos moretones. Nada de consideración. Luego de los chequeos médicos, se unió a su familia. Los plagiadores exigían un millón de dólares para su liberación. No se canceló, no tiene que haberse cancelado, porque la policía estaba trabajando con el fin de poderle rescatar San y Salvo. Los detenidos aparentemente serían parte de los autores materiales del secuestro, pero la policía a través de la UNASE estaría cerca de dar con quienes planificaron el plagio. También se sabe ya quiénes son los autores intelectuales quienes están liderando este tipo de delito de extorsión acá en la provincia. Así también unidades policiales lograron liberar a un ciudadano al que pretendían llevarlo por aguas del río Esmeraldas. Dos personas fueron detenidas, entre ellas un ex policía. Además de comisar una lancha y un revólver, informó Iván Casamen.